¿De qué trances? Yo soy Candace Yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Tensos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos muy contentos de estar un día más de nuevo Aquí en su canal favorito Y si no es un favorito, a mí me vale una hectárea de todo El día de hoy les tenemos un video un poco extraño Extraño, güey, pero... Sí, es extra... ¡Cállate! Es extra, güey Es extra, güey Es extra, porque no sabíamos qué grabar Nos vamos a grabarles un poco de nuestras opiniones Acerca de pares, colaboraciones extrañas Que han salido o que van a salir este 2024 Solamente les vamos a hablar de qué, unos tres Sí, va a ser muy corto Va a ser corto, porque además no han salido tantas cosas Ni muy largo para aburrirlos, pero ni muy corto para no monetizarlo Se monetiza toda la verga Sí, porque si dejaran un puto supergracias En un video de cinco minutos, a toda madre Ya no necesitaríamos hacerlo largo Y si no te parece, vete a la verga Para comenzar, vamos a traerles uno de los pares que creemos Ya, ya, te fuiste Efectivamente, güey ¿Qué creemos? Es extraño, pero no porque tenga algo raro el par Sino por toda la temática que está rodeando Y es el nuevo Superstar en colaboración con las Tortugas Ninja Colaboración que es porque está cumpliendo años Porque está... Celebrando Celebrando el 40 aniversario de la serie Que sí ha sido... Que los marcó a todos Ay, estoy muy apreciada por la banda, la verdad Me gustaba, ahorita están implementando O bueno, no sé, güey Si antes en la caricatura no había tanta distinción En los colores de las bandas que utilizaban en los ojos Efectivamente... Y eran rojos todos, güey Efectivamente, no había una distinción en las Tortugas Todas las Tortugas eran iguales Y lo único que cambiaban en su nombre, güey Entonces, ahorita... Por eso, el más... El antifaz rojo Nosotros pensábamos en un principio que era de Rafael Puede que sí se siga siendo de Rafael Pero... No, es de todas Como lo mencionaba Tomás Antes no había una distinción de los colores Ya es que se fue modernizando Y lo que estaba haciendo los colores Y como el aniversario ¡Cállate! No, sin mames Tienes razón Lo que están haciendo O lo que hicieron en esta colaboración Porque si iban a generalizar Una colaboración de las Tortugas, güey Tenías que hacer Que si hubiera estado, cabrón Que todos los Lace Locks Que son estos antifazes Tuviesen los cuatro colores de las Tortugas O sea, tuvieras cuatro Lace Locks Cuatro pares de Lace Locks diferentes Si te identificas con Donatello, güey Le pones un antifaz Le identificas con Rafael Le pones un antifaz Y te identificas con un... Le pones el antifaz Eso, y de ahí, a ver Van a decir ¿Y qué tiene de extraño? Pues tiene varias cosas extrañas Para empezar, el Shelto O la concha Este par El nombre de la colaboración es Shelto Y es el caparazón, güey Es el lugar de la concha Que estamos acostumbrados a ver En el Superstar Encontramos la modificación O la adaptación A un caparazón de Tortuga Y la neta Se ve extraño, güey Parece como una pelota de fútbol Y además de que todo El super del par Y el material Se ve de muy buena calidad Y el de Tortuga Y de verdad, güey De caray Tortuga de caray Valió hectáreas de riata Y sí mató torturas Para hacer este par También el blister, güey La cubierta Con la que los juguetes se venden Por ejemplo Los Hot Wheels Vienen en un blister Aquí el packaging Que te están trayendo Es una forma de un blister Como si estuvieras comprando Una figura de acción O una figura coleccionable Eso se ve muy cabrón Y otro detalle Que no habíamos visto O que no se había Primero confirmado Es que En la tapa del blister O sea, tú quitas el plástico Y tienes como el cartoncito ¿No? Ahí donde viene Todo el arte Que le ponen Las tortugas Y todo ese pedo Tú lo abres, güey Lo cortas Y dentro Tiene un cómic Es uno de los cómics De... La neta No tengo idea, güey Si sea como que... Supongo que es una edición especial No sé si ya sea Como un capítulo Que ya existía O algo así Pero eso es esta, cabrón Personalmente Yo creo que es un par Que si te van a las tortugas Ninja, güey No tendrías que tener Aunque no te mamaran Yo siento que es un excelente par Además tiene detalles En la plantilla Como de las pizzas Que estaban acostumbrados A ellos A mamarles Güey, o sea Este tipo de packaging Ya lo hemos visto En otras colaboraciones De Adidas Con Star Wars Etcétera, etcétera Y creemos que sí Es un excelente par Y algo extraño Que vale mucho la atención Y de Reventa Yo sí creo que tiene potencial Y a lo mejor Puede que esté Muy selectivo A la hora de que Si haya banda Que pague Reventa Y otra que A lo mejor Lo tenga un copo fácil, güey Yo creo que aquí En México Lo que ha venido sucediendo Con colaboraciones En Tres Adidas Es que primero Quizá No esté tan caro, güey En su mano Yo sí lo veo más Como artículo de conexión Que un par Para que... No, y además Tiene mucha temática Chida Como por ejemplo El packaging Que después Para la banda Que está acostumbrada A revender No sé si Verga Ese packaging Lo puedes quitar Y volver a poner O sea Creo que sí Lo puedes abrir Lo puedes sacar todo Pero lo que creo que no Es el cómic O sea Para sacar el cómic Del cartón Creo que sí tienes que romper Como la carta Que venía con el mango oscuro El de Julio Que tenías que romper Y creo que sí Entonces Si eres de la banda Que le gusta revender En esto ¿Quién sabe? Es de la banda Que le gusta revender En general Bienvenidos a tu canal En segundo lugar Tenemos a Un par de Adidas En colaboración Con Edison Chen ¿Sabes quién es Edison Chen? No sé ¿Quién? El Grand Sim Andale Con su marca Glot Les estamos hablando Si es cierto El bandido ese Del Superstar Otro Superstar Este par Alcanzó precios Impensables de reventa Salió con otro par No me acuerdo Salió con uno Que también fue de No sé No sé si salió Con el Bret O con cuál Con el Bad Bunny El café Me acuerdo Sí Salió con otro par Y la neta La banda Optó por irse al otro Y dejaron Ese salió el 23 de febrero Dejaron ese en segundo plano Y oh sorpresa De ahí La banda Empezó a ver Que venía a reventa Y la banda Ya lo quería comprar No mames Yo lo quise comprar Antes de saber Que iba a estar perro Y solo metí Una participación En confer Porque dije No mames Está bien culero Pero estaría perro Para un video Y sí wey Se fue a la retroverga Después cuando estuve Monitoreando en aplicaciones Y yo dije No mames Se fue a la pinche mierda Y bueno Aquí les estamos hablando De por qué Se nos hace un par raro Por todas las modificaciones Y todas las adiciones Que Edison Chen Quien es el creativo De la marca Glot Dotó a este Superstar Por empezar El tipo de piel Estamos acostumbrados A una piel Pues dos, tres Aquí es una piel De ultra, mega Buena calidad Y como plastificada No wey Como charol Como charolosa Un zapato tradicional De Japón Wey Si es como un zapatillo Wey Y bueno El detalle Que más llama la atención Para absolutamente todos Es esta suela Wey Que pareciera Que tiene como dos Dos niveles Uno con unas aspas Que serían Completamente la suela La media suela En dos tonos Blanco Y un filo En color dorado Y bueno Todo este recubrimiento Wey Que encontramos En todo el contorno Del par De piel O sida Recordemos Que Se ve bien extraño Que Claude Estaba acostumbrado A meterle Su Sello personal A las colaboraciones Como por ejemplo Que se vea la plantilla Como si fueran tus pies Wey Que lo hagan Lo pre-transparente Este Todo esto De las Energías O los puntos Que tienes En el pie Que te alivianaban Ciertas partes del cuerpo Presionando En tu plantilla Del pie O sea Aquí estamos viendo Que la neta Hizo una intervención Rara wey Y chida Yo creo que si es como Un zapato tradicional De allá wey Y está Está raro La neta Yo no sé Si me lo pondría Con un traje O algo así wey No sé Es como el del Y salió uno Y salió uno Con Neighborhood También Se me hace como Ese par de D-Dragon Que la neta Está horrible Horriblísimo ¿Por qué te metes Con la banda? K-pop La banda K-pop Y para terminar Vamos a hablarles De un par que al Chile No conozco wey Pero es Con la colaboración De Nike En su versión SB Estamos hablando Del Birdie Beastie Este es un personaje Que no tengo idea De dónde Se me figura mucho De los osos Se me fue el nombre De los putas osos En Grateful Dead Ándale Y se me hace De esa temática Yo creo que este par Va a tener Mucha reventa Esos pares Cuando salieron Los de Se bien cabrón Grateful Dead Wey O sea La neta Se elevaron A 20 mil varos Y No mejor Si intentamos Participar Creo que Era cuando Nos la pelábamos Siempre wey La verdad De este par Se me hace Idéntico Es una Más Que Horrible Es que Igual Los de Greateful Dead No son Un par Que diga Wey O sea Ganar Traía A lo mejor Si te acalor Un verguero Wey Aquí la banda Que tenga Ese par Puede comentarnos De decir Wey La neta No acalora Está chido No se ensucia Tan fácil Es una mamada Traerlo Y en realidad Capturas Miradas Cautivas Iba a decir Pendejo De este par No se conoce Mucho Solamente Las sneak peeks Que han ido saliendo Como que lo que Se ha ido filtrando No se conoce Ni precio Ni lanzamiento Ni fecha Ni si va a ser Un general release Blablabla No conocemos Absolutamente nada Más que En quién se ha inspirado Y pues que Se podría lanzar Pero pensamos Que ese es Como que el número Uno de los pares Más extraños Que podrían salir Alrededor de este 2024 No quisimos hacer El top más largo Para que en los comentarios Nos dejes Cuál sería tu top 3 De pares Más extraños Del 2024 No te pases de lanza Wey Como vamos a hacer Un top 24 Si estamos en puta marzo Wey Es cierto Así que eso fue todo Para el video de hoy Recuerda dejar tu like Comentario Tu super gracias Con dinero real Por favor Y si no ya Castigamos los 10 mil Esta semana Vamos Perfecto Efectivamente Wey Cuánto nos falta Para 10 mil Ok Nos faltan 15 Para 10 mil Suscríbanse Bye